Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa recorriendo alegremente, de manera bastante libre, esta zona media secreta del cine, que es el cine argentino perdido y recuperado. Películas que aparentemente no existían más, en algunos casos ni se estrenaron, pero que las hemos encontrado, las recuperamos y las pasamos. El caso de la película que vamos a ver hoy, Raconto, es bien emblemático en este sentido, la hemos dado algunas veces en Filmoteca hace tiempo, pero creo que esa película vale la pena volver a pasar porque mucha gente seguramente no la conoce, y comparte un poco esta característica. No se estrenó, es una película hecha en 1963, su director es Ricardo Becher, y no solamente no se estrenó, Becher la negaba. Becher decía que la única película que la había dirigido era Tiro de Gracia. ¿Y cómo? ¿Y no quiero saber nada? Decía con la película. Después cuando la volvió a ver, le encontró algunas cosas interesantes, la vio en el programa, la avisé que la pasábamos, no sé qué, y la vio. Y entonces, no digo que se reconcilió con la película, porque de alguna manera la siguió odiando, pero... Le pareció menos mala. Le pareció, sí, le pareció. La película no es para nada mala, es una película muy interesante, que aparte ayuda a entender esa rareza del cine argentino que es Tiro de Gracia, la otra película que Becher hizo, y que también es extraordinaria, y que también dimos en el programa. La ruptura de la estructura narrativa clásica, por ejemplo, que en el cine argentino siempre es algo que ha costado, incluso en directores de vanguardia, como Torre Anisho, nunca se peleó demasiado con la forma narrativa formal clásica, ¿no? Acá Becher la hace pedazos y va a una cosa tipo Rayomón, donde hay varios personajes que van completando la idea de la protagonista. Por lo lado de eso, y tiene un inicio increíble, porque uno cree que está viendo una... que está en el tiempo concreto del relato, después descubre que no es el tiempo del relato, cuando cree que ya es el tiempo del relato, tampoco se cumple la verdad, porque es... empezamos a ver, también hace una obra de teatro, de la obra de teatro se pasa que es una película, y ahí arranca la película, lo cual habla de un uso formidable de la puesta en abismo, digamos que es esta manera de desorientar dónde empieza el orden narrativo. Cuando uno ve una película, cree que lo que le están contando es un tiempo, que es el tiempo de la realidad de esa película. Y acá empieza uno sin saber de dónde está el tiempo de la película, y esta suerte de incertidumbre de las coordenadas de la realidad del film, empieza uno a darse cuenta que va a ser un poco la lógica de la película, donde el centro narrativo es, yo diría que es flotante y cambiante, ¿no? Y creo que esa es en principio una de sus virtudes, más allá de que, bueno, Becher murió hace no mucho, ya no nos puede desmentir, pero me parece más allá del propio autor. De hecho, esta forma de pensar la narración anticipa lo que él mismo va a hacer después en Tiro de Gracia, donde se vuelve a dar lo mismo de una manera todavía más orgánica, ¿no? Es decir, acá lo intuye y lo empieza a desarrollar, pero estamos en 1963, esto es bastante raro de encontrar e imposible en el cine argentino, ¿no? Aparentemente la idea original de la película fue de Anita Larronde, que es la protagonista, que era una modelo bastante importante en esos años. Que es raro eso también, porque aparte hay algo biográfico de ella, porque en un momento se la ve modelando. Entonces uno entiende que acá, después un actor brasileño que uno inmediatamente, Filio, que relaciona con... Tierra en trance. Tierra en trance, claro. Es el actor de Tierra en trance. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Y está acá, ¿no? Que es uno de los pretendientes de esta mujer enigmática, que muchos la miran, que uno no sabe si es un personaje de ficción, un personaje de realidad, y que... Es que es un poco y un poco, como vos decías recién, es decir, estos juegos de representación, dentro de la representación, empiezan con la realidad misma de ella, ¿no? Y de otras cosas, los hermanos López Ruiz, que se dedican a una jam session en el medio de la película. Eso es genial. ¡Qué buenísimo! Eso es buenísimo. Está muy bien. Que esa es otra gran libertad, ¿no? El concepto sonoro que tiene es muy llamativo, y lo que vos decís, en un momento están tocando ya, y qué bien filmado que está, porque va tomando instrumento por instrumento hasta que uno entiende que están escuchando jazz. Bueno, eso es, en parte, por supuesto, iniciativa de Bege, pero en parte porque también supo rodearse de grandes capos del cine de esos años. El director de fotografía es nada menos que Alberto Echeverri, un gran maestro del blanco y negro, y Bege lo usó a conciencia, trató de sacar, hay de pronto un rostro que parece una máscara mortuoria, no vamos a decir de quién, en la película, que es una imagen inolvidable, ¿no? Está llena de imágenes potentes. Bueno, tiene, aparte, apariciones fugaces, Leonardo Fabio al principio, Lautaro Murva al final. Otros. Otros. Sí, está lleno. Pero lo que ríe a dejar pasar una escena me parece a mí fundamental. Porque, digamos, esto también es una película como la de Los Herederos, una gran fantasía de clase. Sin embargo, hay una escena que van a pasear en auto, que viene otro... El camión. El camión. Y los que van en el camión no son de esa clase. Y la forma de despectiva, ligeramente despectiva, de lo que los personajes dicen en ese momento, indica un concepto que hay un fuera de campo de todo este mundo, que son los desposeídos, o los que no las pasan tan bien, que la película es consciente de esto, ¿no? Me parece que esa escena lo denota. Es una escena clave. Es una escena clave en la película. Brillante. Raconto, entonces, bueno, la van a ver en una copia espectacular también, porque en su momento encontramos el negativo original, hicimos una copia nueva a partir de ahí, y de ahí está sacada la copia que ustedes van a ver. O sea que uno diría, bueno, la van a ver tal cual como se estrenó. No, la van a ver mejor, porque no se estrenó. Entonces, la van a ver realmente... Como nunca. Como nunca en la historia. Raconto, película de Ricardo Béjer. No quiero, perdón, me olvidaba de decir que es importante. Todo ese entorno en donde él firma, incluso Jardel Filio, pertenece al ámbito del teléfono de Torre Nilsson, porque él había sido asistente de él, era asistente, pero volvería a serlo. Eventualmente guionista, en alguna película trabajaba muy... Nilsson lo protegía mucho, en general, las generaciones que vinieron después de él, sino hasta de gran generosidad, cosa que se dice poco, ¿no? Y todo el clan Nilsson, así como ayer era el clan Steven, el clan Nilsson está metido acá. Y está cerca de 70 veces 7 esta película. Talmiro Sáenz es el guionista. Es uno de los guionistas. Y Jardel Filio trabaja en 70 veces 7 y aparece acá también. Hay vasos comunicantes. Digo, para no pensar la película como una cosa aislada de un contexto. Está dentro de un contexto. Exacto. Raconto, entonces, de Ricardo Béjer. Y algo más. No, no, que esto también me importa. Después vendrá la generación de los 5, ¿no? El grupo de los 5, sí. Entonces, que esto todavía no está eso enunciado ni sentido, pero que también es una beta del cine argentino que no tiene nada que ver con lo que va a ser el cine argentino de fines de los 60 y principios de los 70. Allá vamos, entonces, con Raconto de Ricardo Béjer esta noche en Filmoteca, después de una pausa.